En esta atmósfera, diría, volvemos al piso de Radio Rebelde. Hoy es 20 de noviembre, Día de la Soberanía, y qué mejor tema, qué mejor día para hablar con Leonel Tesler, el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, médico sanitarista y director del Departamento de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz, sino de soberanía sanitaria. Leonel, te saluda acá Julián Saúd y Julián Andreu, de Revista Marca. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Julián? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Muy bien, acá, repuesto en mi puesto de combate. Está muy bien. Está muy bien, me alegro mucho. Escuchame, ¿tiene sentido hablar de soberanía sanitaria un 20 de noviembre? Sí, me parece que es importantísimo. Es importantísimo. Yo trato todo el tiempo últimamente de dejar de hablar de la pandemia, pero en este año nos dimos cuenta de lo importante que es pensar en términos de soberanía sanitaria. Básicamente la necesidad, hasta desde lo pragmático, de poder pensar y autorizarnos a pensar por nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones, no como individuos, sino como colectivo, como pueblo y como Estado, en términos de salud y, por un lado, no permitir que se nos impongan desde organismos multilaterales de crédito, desde organismos internacionales, políticas a seguir, ni tampoco, y tal vez que es lo más difícil, seguir la vía de un pensamiento colonial y colonizado. Porque tal vez revelarnos ante las políticas de salud que nos dicta el Banco Mundial, que efectivamente nos dicta políticas en salud, no te digo que es fácil, pero es algo que es bien distinguible afuera nuestro. Pero hay una cuestión que tenemos mucho más... en la que estamos mucho más impregnados, que es mucho más difícil desnaturalizar, que es el pensamiento colonial que tenemos, que viene desde cuando estudiamos las carreras de salud que elijamos, donde se nos da como natural que leemos libros escritos en extranjero, el conocimiento supuestamente se produce en los grandes países del hemisferio norte, y acá nos limitamos a reproducir y a repetir lo que otra persona en otro idioma investigó. Y aprendemos así a descalificarnos como posibles pensadores en salud, o nos quitamos la posibilidad de pensar primero cuáles son nuestros problemas, y definir nosotros mismos nuestros problemas en salud, y después encontrar una solución local a los problemas que tenemos. Vos fíjate que desde la discusión a nivel del sanitarismo más rancio, acerca de si hay que hacer test, no hay que hacer test, si hay que hacer como hizo Corea, Corea del Sur capaz es como una excepción, si hay que hacer como hizo Estados Unidos, si hay que hacer como hizo Italia, que igual como hizo Inglaterra, que demostraron tener un fracaso absoluto, no digo que nosotros seamos un éxito, pero que cuando nosotros llegamos a la pandemia ya se veía que los grandes países del norte habían fracasado en sus estrategias para enfrentar a la pandemia, hasta lo que venimos hablando todas las semanas nosotros, ya no desde el campo de quienes trabajan en salud, sino desde la población en general que miran para ver qué es lo que tenemos que hacer ahora, la foto que sale en los diarios de Barcelona, de Nueva York, de París. Claro, siempre la mirada puesta afuera. Ahora, si yo te llevo en este discurso sobre la soberanía, que vos decís muy bien, no solamente tiene que ver con una imposición, sino a veces con pensar, pensar con otra cabeza, en este caso. Incluso no sirve, no tiene efectos, porque vemos la segunda ola en Europa y, por ejemplo, hay una noticia que tiene que ver con... Se ha demostrado en el mundo que la vuelta a clases no genera mayor contagio. No sé si la has podido ver, porque la han diseminado por todos lados esta noticia. Ahora, pensemos con cabeza nacional. Te pido en este ejercicio que propones. Esa noticia, ¿es real o no? Porque yo veo en Europa que no para haber contagio y son los que probaron abrir las escuelas y vuelven para atrás. ¿Esa noticia es un vómito de los que miran todo el tiempo hacia afuera o realmente hay que repensar una manera propia nacional de cómo volver a las clases? Y que hay que pensar de la manera propia es indiscutible, porque más allá de cuáles sean los resultados, que son muy difíciles de analizar los resultados que están teniendo en Europa para la vuelta a las clases, porque lo que se están planteando es que es como una coincidencia. Justo volvieron las clases y justo tienen el segundo rebrote y lo que dicen es, miren, los grandes contagios no vienen de las escuelas, sino que se generan en otro lado. Puede ser. Sí, lo que se ve, especialmente en España, es que los lugares, las escuelas más comprometidas en términos de contagio son las escuelas de los barrios más pobres. En Barcelona, Madrid, en los grandes centros urbanos, las escuelas de los barrios más pobres son las que están más complicadas en términos de cerrar cursos y ese tipo de cosas porque hay un aumento de contagio. Más allá de eso, nosotros tenemos un sistema escolar que es muy diferente desde el edilicio, desde la organización del sistema, desde la población de las clases, desde la disponibilidad de docentes con respecto a lo que pasa en Europa. Entonces, si nosotros no hacemos el análisis en base a la realidad que tenemos y junto con la gente que está trabajando en el sistema escolar, en el sistema educativo en este momento, seguro que va a funcionar mal. Es la queja que aparece ahora con el blest de la vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lionel, ¿cómo anda, Julián Andreu? ¿Sabes lo que me parece que hay que sacar de la careta a esa noticia? Y hay que decir que son noticias economicistas que buscan que los pibes vayan a la clase para que los docentes se pongan a laburar, porque los estamos escuchando decir, y que los padres que están exceptuados ahora también vayan a laburar, porque te digo por experiencias propias, hay presión ya sobre algunos padres que tienen menores que están exceptuados y deben trabajar, para que vayan a laburar, porque esto de que les pagamos el suelo sin trabajar, está también esa noticia, me parece que es fundamental, y me parece que hay que ir por ese lado. Sí, estoy de acuerdo, Julián. Igual, la de ahora, esto de la vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires, ahora, ni siquiera es para meter presión a los padres para que puedan laburar, porque no se puede. Ayer tuve la reunión de padres en la escuela de mi hijo más chico, que es una escuela de gobierno de la ciudad, y nada, van a ir una vez por semana, una hora y media, y uno se tiene que quedar esperando. Claro, no, no. Además, los maestros dicen que... O sea, no es el maestro de tu chico, y además, porque no le puede tocar, y además no pueden tocar a los pibes, no pueden tocar el material, si el chico se contagia el coronavirus, no sé cuándo lo vuelves a ver, es realmente... es calamitoso, por eso, para mí Soledad Acuña sale a decir lo que dice, porque está nerviosa, porque ningún profesor, ninguna maestra lo está defendiendo de esta vuelta a la clase, ¿no? Pero la verdad que me pareció muy interesante, perdón, que traiga la experiencia personal, y me di un cachito del tema, aunque me parece que estamos todavía en el tema de la soberanía sanitaria. La unanimidad que hubo en la reunión, en una serie de padres que tuvimos, madres y padres, con respecto a no mandar a los chicos, y el acuerdo que tenían, tanto la conducción de la escuela, como los docentes, realmente me impresionó. no siempre en ese tipo de reuniones hay tanto acuerdo con respecto a, especialmente a una propuesta que tiene el gobierno de la ciudad. Y la verdad es que la dirección de las escuelas se dan cuenta, venimos hablando con más docentes también, y con directoras de escuelas, los docentes se dan cuenta que no están en condiciones, no están en las condiciones para volver a recibir chicos en la escuela, tienen muy pocos docentes disponibles, y eso hace que tenga que haber más de un docente en el mismo, con diferentes, perdón, un solo docente con más de un grupo, que eso genera, que aumente el riesgo. Perdóname, perdóname, porque claro, se dieron cuenta de que tienen un docente cada 35 alumnos, quieren poner un docente cada 9 alumnos, no tienen la cuenta. Pero ni siquiera, ni siquiera tienen un docente cada 35 alumnos, porque en este momento tienen tal vez menos de la mitad de los docentes, porque si los docentes pertenecen a un grupo de riesgo, tienen chicos, o son convivientes con una persona con un grupo de riesgo, no pueden ir a la presencialidad. Para no seguir enganchándonos con el gobierno de la ciudad y siguiendo con tu línea de pensamiento de soberanía sanitaria, justamente, digo, ¿cómo es una vuelta a clases responsable? ¿Cómo lo está pensando la provincia? No lo sé, lo digo a priori solo porque te conozco a vos, pero digo, ¿es más responsable la vuelta a clases de provincia? ¿Es distinta? ¿Es mejor? ¿Es igual? Mira, ante todo, lo importante y justo es una cosa que quería decir también con respecto al ejercicio pleno de la soberanía, tiene una dimensión de lo colectivo que tal vez no vemos en el domo de la ciudad. La vuelta a clases en provincia es dialogada con los sindicatos docentes, con la comunidad educativa, tal vez yo te puedo contar, no es provincial, es nacional, pero la experiencia que estamos teniendo nosotros en este momento en la universidad, con la vuelta a clases, pues tenemos que empezar a planificar especialmente para las carreras de salud y es un trabajo interesantísimo, duro, de dialogar con las y los docentes, con las y los estudiantes, con las trabajadoras y trabajadoras no docentes, para primero conocer bien cómo es el proceso de trabajo presencial de cada quien y detectar así dónde puede haber mayor o menor riesgo y cuál es la forma más segura de hacerlo. Si vos estás en un cargo de gestión y estás en una oficina, es muy poco probable que conozcas los detalles y los momentos de exposición de quién se ocupa de barrer, de servir la comida, de sacar fotocopias, quién está en las clases, quién, no sé, tiene que entregar el material deportivo. Entonces, quién mejor que las personas que están haciendo lo que les corresponde hacer ese trabajo para generar el mapa de riesgo y fijarnos juntos cómo cómo hacer para para reducirlo. esa dimensión colectiva a nosotros nos parece que es fundamental para pensar la vuelta a clases, de hecho, es lo que se viene haciendo y es fundamental también para descolonizar el pensamiento y poder ejercer plenamente la soberanía. Daniel, no, no, es que me parece que este es el desafío, no nos queda tiempo, te propongo la próxima vez nos quedó fuera el tema del aborto y el tema de los mil días, me parece otro tema de soberanía, me parece que no va a ser la única vez que vamos a tener que hablar de esto y seguramente también la próxima vez vamos a tener que hablar de la vacunación, otro tema tan importante. Daniel, tal cual, ser como siempre estar acompañado por vos y soberanía sanitaria. Lo mismo digo, un abrazo muy grande, que anden bien. Era Leonel Tesler, pasó aquí por revista Marte el Presidente, soberanía sanitaria, uno de los asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires.